La encontramos bailando junto a las autoridades de la región Junín. Minutos antes, un baño de popularidad no le hacía nada mal. Luego probó diversos platos típicos a base de quínua. Y es que al parecer a la primera dama de la nación no le quita el sueño lo declarado por la ministra de la mujer hace unos días, quien prácticamente la lanzó al ruedo como candidata presidencial para el 2016. Sobre lo dicho, la esposa de Ollanta Humala dijo. Mira, yo estoy trabajando con el presidente al lado de él, empujando sobre todo aquellos programas que tienen que ver con nuestros hijos, con nuestros niños, con la nutrición de los peruanos y en los programas sociales. Soy, digamos, un activista de las políticas públicas de este gobierno y no me distraen esos temas. Por su parte, los congresistas de oposición lanzaron fuertes críticas contra la ministra de la mujer. Sí me extraña que la ministra del presidente de la república lance a la esposa del presidente de la república. O sea, lance al ruedo y a la candidatura nada menos que a la esposa de la persona que lo ha llevado al ministerio y de la cual depende directamente. Eso me parece sobonería y hay que evitarlo. Es vergonzoso, es penoso que autoridades del más alto nivel del poder ejecutivo estén promoviendo y alentando una alternativa que es abiertamente ilegal. La ley vigente señala que la señora Nadine no puede postular. La ministra Ana Jara también calificó el trabajo del polémico asesor Luis Fabre, que fue clave en el triunfo electoral de Humala en el 2006, así como en la revocatoria de la alcaldesa de Lima. La ministra lo calificó como la persona idónea para dirigir la posible campaña presidencial de la primera dama, pero en una nueva declaración, la titular de la cartera de la mujer intentó bajar el tono a sus palabras. No solamente Nadine Heredia, como cofundadora de un partido político, primera dama de la nación, embajadora de la FAO, que es un cargo internacional, también está la señora Beatriz Merino, que fue la primera premier en América Latina, está Lourdes Flores Nano, que fue regidora de la municipalidad de Lima, dos veces candidata a la presidencia de la república, con muchas posibilidades de alzarse con el cargo de la primera magistratura. Y están muchos otros cuadros que muy bien pudieran postular a un cargo de elección popular, no solo en el 2016, sino a futuro. No nos circunscribamos exclusivamente a un tema. Acerca de Luis Fabre, Víctor Andrés García Belaunde calificó al marquetero argentino como el que vende sus servicios a cualquiera, incluso hasta a agentes del Movadef. Fabre está buscando chamba, se está ofreciendo a quien sea, también lo puede contratar de repente el Movadef, porque él vende sus servicios. Nadine Heredia Larcón visitó el Instituto Regional de Desarrollo Sierra de la Universidad Nacional Agraria La Molina, en el Fundo San Juan de Llanamulco, en Junín. Así mismo visitó el Banco de Germoplasma, un lugar en esta región que alberga 500 variedades de quinoa.